Música Cuantas cosas han pasado corazón Desde que tu te fuiste Sabrá Dios cuantas cosas Desde que me dejaste Completamente triste Y no volví a saber de ti jamás Desde que tu te fuiste Y yo seguí esperándote mi amor Y sin saber por qué tu no volviste De mi ya ni te acuerdas Se te olvidó que existo Pero hasta allá donde tu te encuentres Te ha de llegar mi olvido Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Música Cuando sientas las ansias de verme Y te arrepientas de haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido ha llegado Música 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 Música